Sí, hemos despejado las dudas, pero nos crea una gran incertidumbre porque dentro del presupuesto tenemos el financiamiento donde estamos hablando de 11 millones de pesos, que eso es más o menos el 25% del presupuesto en general. ¿Cuánto destino para obra pública? No, es una parte. La obra pública es una parte. Tenemos el fondo de obras menores que es de 1.900.000 pesos. Tenemos el fondo de emergencia económica que le incorporó en el presupuesto que todavía no ha llegado, pero que la intención del secretario de Hacienda es ni bien ingresar el presupuesto presente a la emergencia económica. Son casi 3 millones y medio de pesos. Tenemos obras nacionales no reintegrables, que son una cifra más o menos igual de 3.500.000, 3.600.000, que son proyectos que están presentados en la Nación y todavía no sabemos las certezas si realmente van a llegar o no van a llegar. Claro, eso le preguntaba ayer al contador Caballero, es decir, ¿es seguro? ¿En qué grado de certeza existe sobre esto si no es simplemente una proyección? Bueno, esa es la inquietud que teníamos nosotros y con la intención esa es que lo habíamos citado a Mauricio para preguntarle si era conveniente incorporarla o no al presupuesto de la municipalidad porque teóricamente eso es una posibilidad, no es algo concreto. Él decía que los proyectos estaban ingresados y tiene expediente, pero bueno, nos pasó ya con lo del basural, donde todavía no se ha terminado de ejecutar y hace 3 años que lo tenemos incorporado en presupuesto. Todavía queda una parte por hacerse, entonces estamos viendo que es un presupuesto de 43 millones de pesos con una posibilidad de que sea un presupuesto real del 25% menos. Lo cierto es que el presupuesto sí, esto se puede deducir, se lleva casi todo lo que significan los ingresos del municipio, ¿no? ¿Más a salario? Aproximadamente, si mal no se que la cuenta, es entre el 92, 93% de los ingresos propios y de otras jurisdicciones en la parte de personal. ¿El porcentaje que queda es simplemente para mantenimiento, no más? Exactamente, es un mínimo porcentaje en el cual tiene que prestar los servicios la municipalidad. ¿Se le ha adelantado también un reacomodamiento para este año de tasas generales de inmuebles y derechos de registro e inspección? Exactamente, dentro del presupuesto está, en el mensaje, digamos, del presupuesto está la incorporación de un aumento de tasas generales de inmuebles, de DREI y de tasas rurales, inmobiliarias rurales, perdón. ¿Está muy lejos de lo que vale realmente el servicio, según usted, el bloque justicialista? Todavía no tenemos información sobre la verdadera prestación, o sea, de los costos en este momento reales de la prestación del servicio, ni tampoco del importe o del porcentaje, por lo menos, de intención de aumentar la tasa general de inmuebles. Deja sentado el proyecto un, digamos que todavía no está aprobado, pero ¿alguna visión sobre lo que significa el incremento de masa salarial por paritaria? El secretario de Hacienda calculaba que podía llegar entre un 24 o un 26% de aumento en la paritaria, o sea, de logro en la paritaria. Espera que sea un poco menos, pero más allá de eso, yo creo que un 1% que logre cualquier sindicato, sobre todo el municipal, para el momento que está viviendo la municipalidad es mucho. Para el bloque justicialista, ¿qué viene ahora cuando tengan en manos el proyecto oficial? Digamos, amén, de que ya han tenido un par de reuniones sobre el tema, un análisis más en profundidad, ¿cuál será vuestra propuesta? Vamos a analizarlo más en profundidad con los tres concejales del bloque. Si bien ahora lo hemos analizado individualmente, tenemos que volver a charlar y bueno, después se tirará a mesa, ingresará, mejor dicho, formalmente a la Comisión de Hacienda y seguramente después se propondrá el tratamiento.